Oh! Estan con... Ah! Run bitch, run! Hello, hello, hello! Cómo están todos? Este, vamos a trabajar, banda. Este, bueno, yo disque a trabajar, ¿verdad? Porque siempre es una fiesta esto. De... La dedicación al escenario. Voy a Chachalacabar, a costear... A... Noche de karaoke. Y... Este es mi outfit de hoy. Vamos a que ustedes canten, porque yo canto toda la semana. Y necesito un descanso. No sean malos. Pues vamos por el malecón. Mira, esto me encanta. Hace como feliz a la gente. O sea, quien quiera que lo vea. Uh! Están arreglando algo. No sé qué. Está tru... Está sonando. Y tengo miedo. Camino más rápido. Ay! ¿Quién sabe qué están haciendo? Dios mía. Uh! Están con... Ah! Run bitch, run! Ah! Estaban sin luz. ¿Escucharon? Yo sigo corriendo. Ay! Pues vengo por el mosaico que también hace feliz a la gente. Me confié corriendo. Porque tenía miedo. Mira! La gente... ¿Hay fútbol o qué? Ay no! Yo que me quería ir por el malecón, ¿verdad? Vengan a cantar. Siempre... Hay... Chicos. I love el centro. Si llaman a los chicos. Clap your hands. Clap, clap. Ay! Aquí huele a muerte. Ok. Pues nada más quería decir... Que... Mis bitches... Fucking... Te vas a quedar. Y si no te quedas... Te lo juro que... Si te vas a quedarme. O sea, no hay de otra. This is your time. This is your time. Make it work. Make it work. Ahí te vas a quedar. Mis bitches mucho éxito. Este... La debía haber etiquetado para que lo viera, pero... De seguro ella está ocupada ya en el casting preparándose. Escucho que lleva muchas cosas muy buenas. Y... Pues ya. Hola Baby, Michael, Michelle, perdón. ¿Cómo estás? Ay! Ven a cantarme la vida en rosa, por favor. Ya voy a llegar. Nos vemos... Pronta. Chao. La vida loca.